Bueno, pues hoy les contamos en Voz Populi una historia muy triste, la del Consejo de Transparencia. No sé si se acuerdan ustedes que en el año 2015 en España quisimos asemejarnos a los países nórdicos y montamos un Consejo de Transparencia supuestamente independiente en el que los ciudadanos iban a poder tramitar todo tipo de peticiones y los gobiernos no iban a tener más remedio que hacer un striptease integral. Los primeros años funcionó razonablemente bien y el gobierno, por ejemplo, en el año 2015 casi entregó el 90% de las solicitudes que se admitieron a trámite en el Consejo de Transparencia. Pero han ido pasando los años y ¿saben qué ha pasado? Que cada año el porcentaje de cumplimiento del gobierno va cada vez más abajo. En el año 2020 el gobierno de Pedro Sánchez apenas entregó la documentación requerida en el 60% de los casos. Esto es un retroceso terrible en el afán por ser cada vez más transparentes y como se pueden imaginar es pues la demostración de que tenemos un gobierno cada vez más opaco y que cada vez informa menos de lo que le requieren los medios de comunicación y los propios ciudadanos. Yo pensaba que queríamos ser Suecia y que Podemos siempre nos hablaba de la democracia danesa, por ejemplo, pero estamos dirigiéndonos irremediablemente a otra cosa muy diferente, más parecida a Rusia, a Cuba, a Venezuela y a ese tipo de regímenes donde los gobiernos hacen lo que les da la gana.